Música Fueron tres meses que te imploraba A que me aceptes bella mujer Y sin embargo en estos días La indiferencia me hiciste ver Ahora suspiro con desencanto Rompiendo el llanto ya al saber Que para ti yo no he sido nada Y hoy me condenas con tu alma cruel Música Ahora pregunto por qué has tardado Para tomar esta decisión Si tú sabías que yo te amaba Y hoy has truncado mi ilusión Solo recuerdo esos momentos En que podías decirme sí Pero no sé en tu pensamiento Que te ha ilusido a dejarme así Ya mi esperanza está perdida Se inunda mi alma hoy de dolor El desencanto que ahora siento Fulmina mi alma y mi corazón Se ha oscurecido el horizonte En que soñaba tenerte a ti Hoy ya no fluye aquella fontana Porque él absorbe mi frenesí Y hoy ya no fluye aquella fontana En que soñaba tenerte a ti En que soñaba tenerte a ti Para tomar la fe